La implementación de los programas, que se destraben problemas, descubrir problemas no resueltos y meter un latigazo para que se resuelvan. El látigo de Chávez, el látigo de Cristo, latillear duro, para que la burocracia no nos tape los ojos y nos eche tierra rica en los ojos y nos los tape. No, todo está bien. No todo es culpa del imperialismo. Hay otros peores que el imperialismo, los burócratas, los corruptos, los acomodados, los que roban al pueblo, los que se burlan de la esperanza popular. Son peores que el imperialismo. Son peores que el imperialismo. Candidatos a la traición toditos. Los burócratas, corruptos, bandidos, flojos, que se burlan del pueblo, que no escuchan al pueblo, que no creen en el pueblo. Hay que creer en el pueblo. Hasta para decirle que no se puede. Porque el pueblo lo agradece. Si usted le dice, coño, compañero, compatriota, eso no se puede, me perdonan la palabra. Todavía no es horario. Pido perdón. Si usted le dice, coye, compañero, conchale, recórchole. Si usted le dice, compañero, en la asamblea, mire, ese tema ahorita no se puede. Vamos a trabajar para que sí se pueda dentro de un mes, un año. La gente lo agradece. Dice, gracias. Si usted le dice, no, eso está listo. Está listo. La peor expresión que hay, no, deje, tranquilo, que eso está listo. Está listo. Y paso por ahí, no hay nada. No está listo nada. Así como yo llamo a una lucha contra el imperialismo, si fuera con nuestra vida misma, en el momento que se presentare la oportunidad para sacar al yanqui invasor, pero que nunca se presente, así yo llamo a una lucha enconada contra la flojera, lo mal hecho, el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción, todos los días, en cada comunidad, en cada parroquia.